Al sur de la capital, las autoridades desmantelaron un depósito de armas de fuego perteneciente a una banda criminal que se dedicaba a los surtos y los homicidios. Esta estructura criminal utilizaba cartuchos calibre 45, los cuales lograban perforar el blindaje balístico que usan los uniformados. Andrea, ¿cuántas personas fueron capturadas y qué clase de armamento fue incautado? ¿Cuántas personas fueron capturadas y qué clase de armamento fue incautado? La necesidad de estos cartuchos es la perforación de los chalecos balísticos que utilizan los uniformados de la policía. Por aire y tierra, la policía metropolitana de Bogotá decidía la pista a una banda dedicada a cometer hurtos violentos y homicidios selectivos en la localidad de Ciudad Bolívar. Lo más sorprendente para las autoridades fue el potente arsenal que tenía esta estructura delincuencial, la cual utilizaba cartuchos calibre 45, conocidos en el mundo criminal como mata policías. Estos lograban la perforación del blindaje balístico de los chalecos antibalas de los uniformados. Es así como se incauta un subfusil calibre 45, un subfusil automático tipo UCI con un supresor de sonido, al igual una escopeta marca Remington calibre 12, un revólver entre otros. Es importante resaltar, se logra incautar una munición calibre 45, la cual perfora la placa de blindaje del chaleco antibalas. En el operativo fueron capturadas tres personas, dos mujeres y un hombre. Este sujeto contaba con 16 anotaciones judiciales por múltiples delitos. Este grupo delincuencial opera en el sector de Santo Domingo, Limítrofe, Consuacha, dedicado al microtráfico, a homicidios selectivos y al tráfico de armas de fuego. En lo corrido de este año, la Policía Metropolitana de Bogotá ha incautado 864 armas en las 19 localidades de la capital.